Hermano, yo he visto a muchas personas hacer esa pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y he visto todo tipo de respuestas. Me gusta escuchar y leer filosofía. No porque yo crea en lo mismo que esos filósofos, pero me gusta ver por dónde ahonda la mente de los hombres. Y la filosofía plantea muchas veces respuestas a esa pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Dónde está verdaderamente la vida? ¿Qué es realmente vivir? Es decir, muchas personas han considerado que es no tener nada a lo que estés apegado. Eso incluye familia, matrimonio, hijos, porque todo a lo que estás apegado te priva de vivir. Para muchos eso es la realidad. Para muchos el matrimonio te priva de vivir lo que tú quieres vivir. Los hijos te privan de vivir lo que tú quieres vivir porque tú llegas del trabajo y quieres jugar a la play, pero no puedes porque tienes que atender a tu mujer, porque tienes que atender a tus hijos. Entonces, muchas personas consideran que todo a lo que estás atado te priva de vivir y que el sentido de la vida está en no tener ataduras. Por eso tienes muchos hombres con crisis de los 40, que en el fondo son niñatos de 20 en un cuerpo de 40, que dejan todo, hijos, mujeres, se tienen que comprar un deportivo y buscar el sentido de la vida. Se tienen que pintar el pelo de rubio con 40 años, empezar a ir al gimnasio con 40 años y querer volver a tener como 20. Lo llaman la crisis de los 40, pero es la idiotez desde los 20 que han tenido que no se han quitado. Son hombres inmaduros con síndrome de Peter Pan, anclados en la infancia, sin capacidad de ser responsables y maduros para enfrentar lo que es la vida. Vamos a llamar las cosas por el nombre que tienen. Otros creen que el sentido de la vida está en el éxito y que cuando uno alcanza las cumbres del éxito, entonces se sentirá realizado, porque en el fracaso no hay realización. Pero vuelvo a lo mismo, la clave está en el conocimiento de Dios y que dice Dios que es la vida. Jesucristo dijo que la vida está en que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. No me importa lo que digan los filósofos. No me importa lo que digan los filósofos.